¿Cuánto hay que ver? ¿Acá tu chiste de la boca? ¿Siete? No, por él no. ¿Cuáles? Dale, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo puedo ver La mirada de tu alma Tan profunda Que me hace tanto bien Mi sueño Entre tu brazo Tu boca Medita Te quiero Oh Si es de mi corazón El fuego de tu amor ¡Fuerza! No lo dejes Así muerto de frío ¡Fuerza! Tu tirada es todo Mi abrigo Que me sienta vivo ¡Fuerza! 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 A la distancia Señor Corazón ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!